Soy Coco Carreño, bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a mi casa. Hoy vamos a hacer unas berenjenas asadas con tabule y yogur. Vamos a pincharlas porque van a ir enteras al horno. Vamos a ponerle sal, pimienta. Vamos a poner uno o dos dientes de ajo con su camisita aplastados acá. También tengo acá un poco de tomillo, tomillo fresco. Aceite de oliva le vamos a poner. Y le voy a poner un papel aluminio por los primeros 10 minutos de cocción en el horno. Luego de esos 10 minutos saco el papel y dejo que se siga cocinando y que se dore. Bien, vamos ahora con el trigo Burgol. Hoy vamos a ir por el fino, que además no se cocina. Simplemente se enjuaga. Vamos a poner agua fría primero. Atención a esto. Y vas a hacerle varios lavados. ¿Cómo lo hidratamos? Con agua tibia. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. Bastante agua. El resultado es este que yo tengo acá, mirá. Esta es la base de nuestro tabule. Vamos con un pepino. Adentro entonces, junto con nuestro trigo Burgol. Vamos a ir ahora con cebolla de verdeo. Vamos a cortar bien finito. Tomate que yo simplemente le hice un tajo así en la base. Lo puse en agua hirviendo. Nada. Un minuto, lo saqué, lo pasé por el chorro de coca fría, lo pelé. Vamos a picar perejil, hojas de perejil fresco y menta. Vamos a ir, aunque te perezca un montón, con todo esto acá adentro. Lo vamos a hacer con el limón. Le vamos a poner un poco de su ralladura. Pero también vamos a utilizar su jugo. Se lo vamos a agregar. Solo nos resta ponerle sal y pimienta. Y aceite de oliva, bastante aceite de oliva. Y ahora vamos a mezclar todo nuestro tabule. Vamos a hacer ahora una salsa muy fácil, que es a base de yogur natural. Y esto que tengo acá, que es tajine o pasta de sésamo. Acá tengo un diente de ajo asado. Un ajo mucho más suave. Vamos entonces con nuestra pasta de ajos asados aquí. Y le vamos a poner sal y pimienta. Hacemos unas vueltas y ya estamos listos para emplatar. Plato terminado. Disfruten, cocinen. Es fácil y rico. Nos vemos la próxima.